Hola a todos, acabo de llegar con esta moto de ITV y ya estaría homologada, una moto que hemos terminado hace muy poquito homologada en papeles y bueno, me he venido a esta zona un poco más despejada esto del fondo sería el polígono 27 que va todo a lo largo, la entrada sería, quedaría a mano izquierda y todo a lo largo se divide como curiosidad en San Sebastián y Astigarraga y bueno, me he venido aquí porque es un terreno bonito para grabar, sin sonido, sin ruido quiero decir y os voy a explicar la moto, no es la otra R1150R que customizamos si os fijáis esta es mate y la otra era color brillo, tiene más cambios como por ejemplo los neumáticos colocados y la cola de escape, si no recuerdo mal los reposapiés traseros también estarían cambiados y aquí el logo lo hemos puesto en el guardabarros el asiento sí que son muy similares, aquí he llegado por zona un poco de tierra y he saltado un poco quizás tuviera el pantalón en el momento que me he bajado pero bueno, las motos han quedado muy similares pero están chulísimas como veis el depósito se mantiene totalmente original y lo que siempre se trabaja es en la zona del subchasis cola de escape instalada, las llantas son las suyas, los neumáticos son nuevos si me queréis, bueno, antes de que me preguntéis qué modelos son os lo grabo de la marca Pirelli MT60RS cumplen con índices de velocidad y carga, son los adecuados y sin duda van muy bien, están recién colocados así que habrá que rodarlos un poco antes de que agarren perfectamente tinta anticalórica, colocada en un tono, no es negra, sino un gris oscuro y con el uso sin duda va a quedar más oscura así que terminará siendo negra pintura en negro que pase más desapercibido y bueno, la verdad que es una moto muy... la aconsejo mucho, es un pedazo motón 1150 de cilindrada, se consiguen a relativamente buen precio de media ronda los 100.000 kilómetros estaría bien conseguir, por ejemplo, una con 70.000 kilómetros pues por 2.000 y poco euros al final tienes una moto de marca BMW el motivo por el que valen tan poco es que no paran de sacar versiones actuales es decir, están las 90 con todas sus versiones después de la R1150 sacaron la 1200 ahora tenemos la 1250, pues bueno a medida que sacan una nueva pues las anteriores se van devaluando algún día será clásica y lo mismo sube en valor pero a día de hoy es una moto muy interesante para adquirir como moto base al final es que la estructura sería muy similar partir de una R1100, de una R850 o de una R1200 entonces sería como la idónea calidad-precio a mejor manillar sería original voy a enseñaros también ahora el velocímetro Daytona-Velona, homologado llega hasta 200 el indicador y estos son los testigos que hicimos lo mismo en la otra moto los extraímos del cuadro original y lo que hicimos, lo que hemos hecho ha sido un soporte artesanal en la que los hemos encajado intermitentes, pequeñitos uno a cada lado cumpliendo visibilidades de inclinación ya sabéis que la normativa lo exige entonces bueno, están colocados de manera un poco alta y aunque no sobresalen mucho a los lados se alcanza a ver la moto está totalmente homologada y el dueño de Bilbao si no recuerdo mal llegará hoy a recogerla el escape pese a no ser homologado tiene un silencioso un debe killer entonces bueno en la ITV no pasaría este escape aunque no exceden decibelios porque no tiene la contraseña de homologación suelo deciros que en las motos anteriores al año 92 se pueden instalar escapes sin contraseña de homologación pero respetando la ubicación original de donde estaba colocado el escape original y que no exceda en ningún modo de los decibelios igualmente en este caso colocamos la cola de escape original y a requerimiento del propietario se coloca la cola de escape deportiva más corta y más bonita el piloto de freno muy bien integrado bajo el subchasis posición legal centrado y aquí un kit de matrícula que muchas veces me preguntáis ¿cómo los hacemos? pues mira soporte a guardabarros y quedaría en forma de T que sujeta los intermitentes a cada lado y bajaría con otra chapa soldada bueno soldada unida para el catadióptrico y la luz de matrícula aquí estaría siempre hacemos de la misma manera un catadióptrico el tamaño de un dedo y una luz de matrícula homologada como la veis dos en uno y es una sin duda una alternativa muy buena y aprovechando que tenemos aquí una carreterilla con curvas pues bueno voy a dejar el móvil a ver si lo puedo fijar por aquí y la vemos en persona en acción estoy intentando con piedras a lo mejor será aquí mismo para que los vídeos queden de la mejor manera posible a ver qué tal enfoca bueno suficiente entonces voy a arrancar la moto ahora y me veréis subiendo esta cuesta así veréis el sonido y cómo se ve la moto en general y en marcha y en marcha y en marcha y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, no voy equipado como antes porque el taller está aquí y apenas voy a hacer unos kilómetros de prueba antes de entregarla al propietario. Aquí va a ser el bloque motor con una moto al completo como se mueve. Es característico por el motor boxer, que tiene muchas vibraciones naturales. Entonces, bueno, comentarios por supuesto bienvenidos. Procuraré responderlos a todos. Y aprovechando ahora que tengo un buen día, voy a hacer las fotos para la web. Voy a hacer en este mismo entorno. Venga, un saludo, nos vemos.